No tenemos cuarto árbitro, la pelota que le viene cayendo a González González para Zanoni, Zanoni que la filtra, corta Medeiro Anticipa el número 11, remata Correa, balón al fondo Y sobre los 44 minutos de la primera etapa Hacemos Iñak, el despeje, Cabrera de cabeza, arriba ganando Cabral Queda para Campagnoli, domina, remata Balón al fondo de las redes Y en 42 minutos del segundo tiempo Cuando ya parecía que se le venía la noche a Lambert frente a Acción Juvenil No la pudo sacar el auri negro de general de esa No encontró Lambert a Guido Campagnoli dentro del área Le saca toda la bronca el equipo rojo Y el árbitro ahora sí, pita al final Igualaron Lambert a Acción Juvenil 1-1 Para que la tenga Ciroles y termine la Ciroles y viene arriba Se va a ir mano a mano, lo tiene Alexia, a ver si puede otra vez definir La tiene Gaudi, va a rematar ¡Gol! 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 ¡Gol de Toro, sí, Alexia, a ver si la fabricó solo, lo dejó en el camino, el número uno A Dino Oliva y a los 9.45 Sé que el equipo de Salazar derrota la visita a Sarmiento por dos tantos contra cero